Te encontré como en un sueño Mis palabras golpe sin saber qué más decir Y me pierdo en tus ojos Ellos hablan mucho más que tú Nos quisimos poco a poco Mi amor así no se podría terminar Mil promesas, mil deseos Que no se conforman con soñar Yo pondría el mundo a tus pies Tienes que creerme ya lo ves Sé que estás desesperada Y que lloras con tu almohada Junto a ti yo sé que puedo ser feliz Ser feliz, ser feliz siempre junto a ti Ser feliz saber que es así Ven acércate a mí Ser feliz, ser feliz Locos por vivir Ser feliz para descubrir Una historia sin fin Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Locos por vivir Oh, oh, oh Oh, oh, oh Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yo pondría el mundo a tus pies Tienes que creerme, ya lo ves Sé que estás desesperada Y que lloras con tu almohada Junto a ti yo sé que puedo ser feliz Ser feliz, ser feliz siempre junto a ti Ser feliz saber que es así Ven y acércate a mí Ser feliz, ser feliz loco por vivir Ser feliz para descubrir una historia Sin fin Ser feliz, ser feliz siempre junto a ti Ser feliz saber que es así Ven y acércate a mí Ser feliz, ser feliz loco por vivir Ser feliz para descubrir una historia Una historia sin fin Una historia sin fin La, 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 la Gracias.